1, 2, 3, música DJ Venga a su espalda chicas Venga Marco Cada flema tiene su estilo particular Este es el señor Marco Venga, venga Vamos Chavo Venga, los que están en la suena de baile Venga, los que están en la suena de baile Venga Marco A ver, esas chicas lindas hoy no las he escuchado Como que ahora están muy calladitas Con un tomado rondo, coco, cala Venga Dos conseleras, dos botellas Venga Venga Marco Dos conseleras, dos botellas Venga 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 Una botella Venga Dos conseleras, dos botellas Venga Dos conseleras, dos botellas Venga 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 Venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!